¿Qué pasa, bolers? Me cago en... En el vídeo de hoy, Zion Williamson contra Luka Doncic. Partidazo extremo, he subido la foto, vosotros lo sabéis, yo lo sé. ¡Let's go! Bien, chavales, vamos a ver la mitad del partido porque ha sido un partido en overtime ya que hay más leña que, vamos, que en el... que en la Amazonas, la Virgen. Hay que cortar, sobre todo, que Lonzo Ball, mi primo, está jugando de una forma espectacular. Hoy, un porcentaje de más del 60% en triples y quitándome eso del medio, la Virgen Luka Doncic. Damn, damn. Luka Doncic ha decidido volvérselo con más aún y ha hecho un triple doble con más de 37 puntos, 17 rebotes, ¿cuántos? 17 y 10 asistencias. Es que tú me dirás, ¿por qué ha cogido tantos rebotes? Porque juegan sin pivo. ¡Por fin! Y además, el hermanísimo Curry, mi hombre Seth Curry, está jugando de una forma impecable. Madre mía, luego hablaré de esto. Y me encanta que juegue tanto en el equipo de Dallas. Por cierto, sé que Zion Williamson no ha hecho su mejor partido, ha sido muchas veces taponado, pero a pesar de ello, 50% de un tiros de campo. Que tú me dirás, John Ball, eso está bien, está muy bien. Pero para sus estándares está regulín. Nice. Bien, chicos, buena media vuelta de Christopher Zingis. Vamos 97 a 100. Te voy a decir una cosa. En tu cara, Splash. Dios mío, mi primo. Que tú me dirás, si es tu primo, entonces la Bar Ball es tu tío. Digo, sí, le voy a matar. Gracias. Bien, chicos, Brandon Ingram, buen partido también, creo que 27 puntos y me falla la memoria. Esta mañana estaba con el cafecito viéndomelo y decía, mal partido de Zion Williamson, buen partido de Brandon Ingram, estará relacionado. Yo a veces me pregunto por qué, por qué cuando juega Brandon Ingram opone buenos números, porque ya no sé si juega bien, Zion Williamson no tira tanto. Y si queréis ver la opinión de gente con la que comparto yo bastante, escuchad la idea de TPJ, de Hoops and Brews. Si escucháis bien inglés, metedle un telefonazo a esos tíos y escucharos el podcast. Ok, y si queréis le mandáis un privado por Instagram, que a mí me contestan los tíos. Bien, chicos, habiendo divagado tanto, vamos a seguir con el partido 109 a 106. Buen tiro de Brandon Ingram ahí manteniendo el equipo a flote. Y ahora, mi hombre, Luka Doncic, si te defiende Favors, pues le vas a hacer un favor si no le revientas los tobillos. Vaya mierda de pareado o lo que sea eso. Bien, chicos, Brandon Ingram, canasta ahora de Favors, no me lo creo, ni de coña. Bien, chicos, ¿van a pedir un tiempo muerto o no? Parece que no, entonces la gente... Ah, claro, que están perdón, que estaban perdiendo, era falta, tenía que hacer falta. Ok, Seth Curry se va a tirar los tiros libres y vais a ver por qué ahora hay que mantener a Nicolo Meli mucho más tiempo en el partido. Para mí Nicolo Meli tiene que salir de titular, así resuelto. Tiene que salir de titular porque teniendo a Zion Williamson ya dentro de la cancha y en la pintura, creo que es innecesario tener tantos jugadores que te cierren la pintura. Y además las líneas de... Uff, vaya rebote masivo de Lonzo Ball, eh. Las líneas de penetración para otros jugadores como puede ser Rui Holiday, que por cierto espero que lo traspasen en algún momento, sobre todo para Brandon Ingram y Lonzo Ball, creo que es muy interesante tener solo a Zion Williamson para los posibles poste bajos o lo que sea, pero sobre todo para Liups y poco más. No quiero que me revienten la pintura de personas. Ok, bien chicos, pues en overtime mi hombre porzingis ha sacado un poquito el trípode, no te voy a engañar. La verdad es que es un gran partido de este jugador que la virgen cuánto mide, eh. Ha sido una de las razones por las cuales Zion Williamson ha sido tantas veces taponado. Bien chicos, pues vamos a ver cómo acaba el partido, 118 a 118. No sé si lo habréis visto vosotros esta mañana, pero no os voy a decir quién gana, pero la cosa pinta bastante bien para Dallas. Hay triple en la cara de Favors porque el tío no tiene mucha velocidad de reacción y Luka Doncic te mete un triplazo en la cara recordándote que si llega a jugar, si no se llega a lesionar igual hubiera sido MVP de la temporada y no es broma. Buen pase a Crystal Porzingis, se acabó el partido para mí, ganan los Dallas Mavericks de 4 y ahora chicos solo ganan de 2 porque han hecho una falta, o sea, perdón, porque han metido una canasta. Y triple, fuera, la pasan y no cogen el balón. Esto y super, ya sabía yo que no había más canastas. Y bien chicos, por Luka Doncic, 30-16-10. Yo ahora voy a coger un robot más si no recuerdo mal. Y por los Dallas Mavericks se llevan el partido de una forma bastante convincente. ¿Creéis que los Dallas Mavericks van a acabar en alguna ronda de playoff aceptable para ellos que les permita avanzar? Yo, pues quizás contra Houston si tienen suerte. Y ahora mismo como está jugando Houston lo veo bastante negro. Pero bueno, siempre se puede soñar, aquí el partido ya está más o menos finiquitado, 8 segundos, se la pasan a Drew Holiday que se tiró una pedrada enorme y gracias, y super, nos vamos para casa, el partido a la nevera. Ok, me pinchas la 1, ok. Bien chicos, pues aparte de esto, vamos a repasar algo de la actualidad hoy, porque la verdad es que ha habido... Estos de Notifier me gustan mucho, pero no quiero perder la ocasión sin hablar de esta pedazo de diapositiva que he soltado en Instagram. Bien chicos, 3 de mis jugadores favoritos, vamos a repasar las highlights, o sea, las estadísticas. 25 puntos de Lonzo Ball, 11 rebotes, 63% en tiros de 3. 30 puntos que me ha dicho, aunque creo que antes he dicho más, perdón, me equivoqué, no pasa nada. 17 rebotes y 10 asistencias de Luka Doncic y Zion Williamson con 21 puntos, 6 rebotes. Y tú me dirás, ¿por qué has puesto a Zion Williamson en vez de a Porzingis o a Ingram? Porque me ha dado la gana. Ok, vamos a ver lo que dice la fanaticada. Luka Doncic será el GOAT por parte de DaniBev77, Chompigil. ¿Cómo te llevas con mi tío a lavar? Mal. Enor Mariano, vaya bestia, Lonzo con los triples, ya lo creo. ¿Cuántos tapones se llevó ayer el bueno de Lonzo Ball? Mejor. Te gusta picarme, te gusta picarme. Big DanDan7, vaya nombre. Ok. Lonzo está tirando muy bien y es evidente que seguirá mejorando su tiro. Por Singi, Ingram también merecen que los menciones. Doncic la virgen, yo creo que le gusta mi estilo. Ok, por dicho todo esto, nos vamos al Notifier. Gracias, me pinchas la de Notifier porque quiero hablar de esto porque me ha parecido bastante sorprendente. Parece ser que los leakers no se van a apresurar y no van a fichar directamente a Dion Waiters o a Jair Smith, sino que igual le hacen un testeo a Llamar Crafford. Siguiente. Breaking, mi hombre Stephen Curry va a jugar contra los Toronto Raptors mañana, me gusta su estilo. Acaban de fichar a los Denver Nuggets a Troy Daniels, yo no sé para qué. Y Mark Cuban dice que estuvieron a punto de ser traspasados a los Dallas Mavericks y que hubieran ganado más anillos. Me gusta, me gusta su estilo. Ok, pues nada, yo creo que dicho todo esto, chicos, lo voy a ir dejando aquí. Ha sido un día de fuertes emociones. Y tú me dirás, ¿por qué no? John Bolt iba a llamármelo en su voz. Pues porque hemos subido, me pinchas la 2, pensabais que estaba over esta retransmisión. Pues no. Hemos subido este podcast esta mañana, Massive NBA, episodio 197. ¿Queréis arrestarme como a Charles Oakley? Dice mi hombre Spike Lee. La cosa ya se está calentando media mañanita y hay 18 comentarios. Yo os recomiendo fervientemente que os lo escuchéis porque nos hemos vuelto locos de una forma espectacular. Gracias. Ok, chicos, pues vamos a ir dejando aquí, me pinchas la 1. Como siempre, suscribiros al canal, dadle un buen like, suscribiros a Instagram, porque si se despide usted de vuestro hombre, un buen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!